En este vídeo os traemos un juego súper divertido y que encanta a los niños y a las niñas, el RumiCube. Es un juego donde se usan los números, así que además de tener la posibilidad de trabajar los números en inglés como en español, nos permite trabajar otras cosas, como la concentración, la paciencia, el pensamiento lógico, la agudeza visual y mental y el interés por aprender. Una vez descargado el juego, encontraremos cuatro modalidades. La primera, la de juego personalizado, podremos establecer cuánto tiempo queremos dejar entre tirada y tirada para pensar nuestras jugadas. El segundo, el modo práctica. El tercero, jugar ahora sin poder editar o personalizar la partida. Tanto el juego personalizado como jugar ahora son partidas online. Y finalmente el juego privado, donde en vez de hacer partidas online, podemos jugar con otros compañeros y compañeras. Nosotros vamos a hacer uso de la primera modalidad, el juego personalizado. Para esta partida vamos a establecer 60 segundos entre turno y turno y lo vamos a personalizar a dos jugadores para que la partida no se haga tan larga. Una vez repartidas las fichas, encontraréis a vuestra izquierda dos botones colores con números. Uno de ellos para clasificar las fichas haciendo escala y el otro para clasificar las fichas según los colores. El objetivo del juego es conseguir una combinación de al menos tres números que hagan o bien escala siendo del mismo número o bien que sea una combinación del mismo número pero de distinto color. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la partida. Como podéis observar, la jugadora ya ha realizado una combinación, una tirada. Ha usado una combinación del mismo número pero de distinto color. Como suma 30 puntos, ya puede empezar a jugar. Es importante saber que en la primera partida las fichas que tiremos han de sumar al menos 30 puntos. Hasta que no logremos una combinación que sume 30, no podremos hacer nuestra jugada. Nosotros hemos conseguido por fin una tirada que suma más de 30 puntos, por lo tanto podemos empezar nuestro juego. Una vez hemos hecho nuestra primera tirada de 30 puntos, ya podemos modificar las combinaciones de nuestros compañeros y compañeras. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos un tres negro y aunque la combinación de tres no es nuestra, podemos añadir esa ficha a esa combinación. ¡Suscríbete al canal! Además, también podemos separar las combinaciones, siempre y cuando se cumplan las condiciones en ambas partes, podemos separarlas. Es decir, podemos coger y añadir, por ejemplo, el número 9 entre el 9 y el 10, porque la parte izquierda se queda completa y la parte derecha también no estará. Y cumplimos todas las condiciones del juego. Esta ficha que veis aquí, que todavía no había salido, es el comodín. Es decir, podemos utilizarla para recrear cualquier número y de cualquier color. Por ejemplo, tenemos una combinación que podríamos hacer, pero nos falta el 5. Por lo tanto, para nosotros va a ser un 5 negro. Además, también podemos coger fichas de otras combinaciones, siempre y cuando esa combinación, una vez hayamos cogido la ficha, tenga al menos tres fichas todavía. El número que veis debajo del icono de cada jugador y jugadora es el número de fichas restantes. El jugador o jugadora que quede a cero ganará la partida. Es decir, el objetivo de este juego es quedarnos sin fichas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperamos que os haya gustado este juego. Pronto os traeremos nuevos juegos, dinámicas y recursos. Y mientras tanto, si tenéis cualquier sugerencia, pregunta o propuesta, os leemos en comentarios. ¡Gracias!